Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad Pues iluminas como luz del sol mi oscuridad Si te he fallado hoy digo lo siento Y aquí postrado de arrepentimiento Hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad Por una rosa blanca que nació en mi corazón Con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío Pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mí todo tu amor María madre de amor te ofrezco el corazón Y en prueba de mi humilde afecto Te entrego mi tozo María madre del amor perpetuo Solamente tú Puedes darme un corazón tan grande Como el de tu hijo Jesús Hermanos y buenas tardes para todos Queremos invitarlos para que en esta tarde de sábado En este día en el que honramos a Nuestra Señora Bajo esa vocación tan bonita Que ayer celebramos el corazón de Jesús Y hoy celebramos el corazón inmaculado de María Por eso quisiera que en este sábado pudiéramos Adentrarnos también en ese palpitar del corazón de nuestra madre Un corazón que palpita por amarnos Y que palpita porque su amor quiere llegar A todos nosotros que somos sus hijos Por eso hermanos quiero invitarlos para que De una manera especial tengamos ese recuerdo Y esa devoción a la Virgen María en esta tarde Para que nos encomendemos y nos consagremos A su inmaculado corazón Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líganos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor En esta tarde como lo hacemos todos los días Especialmente los días sábados Queremos tocar esa puerta del Sagrario Hoy bajo la intercesión de Nuestra Señora De su inmaculado corazón Ayer te decíamos que confiábamos en ti Con el sagrado corazón en vos confío Pues hoy también queremos renovar esa confianza En el corazón inmaculado de María Ella que interceda por nosotros Para que podamos alcanzar la salvación Por eso Señor En la medida en que Cada uno de nosotros se dispone Ahí en los hogares donde se encuentra Frente a la pantalla del televisor Del computador Del celular Quiero invitar los hermanos Para que hagamos presencia Y hagamos conciencia De la presencia de María En nuestras vidas De esa protección Y de esa presencia maternal Que con amor Con ternura Con cariño Todos los días Nos protege Nos ilumina Y nos presenta ante Dios Que el inmaculado corazón de María Señor Nos permita asemejarnos cada vez más a ti Ella que pudo contemplarte Como ningún otro ser Que pudo conocerte Que pudo verte crecer Que pudo escucharte tus labios Las primeras palabras Que te alimentó Que te cuidó Que fue fiel Desde la enunciación Hasta el Calvario Y aguardó tu resurrección Ante un sepulcro Por eso Señor Recurrimos a ella Y a la intercesión De nuestra madre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Señor En esta tarde Bajo la protección E intercesión De la Virgen María Nuestra Señora Ponemos en tus manos Nuestra vida Nuestras intenciones Más particulares Aquello Que nuestro corazón Y que nuestra vida Necesita Pero que muchas veces No nos atrevemos A pedir O si lo hacemos Lo hacemos a veces Con desconfianza Yo quiero invitar Los hermanos Para que presenten Ante el Señor Al iniciar esta coronilla Por intercesión Del Inmaculado Corazón de María Sus intenciones Yo pido De manera especial Por los enfermos Por las personas Que se encuentran En las clínicas En los hospitales En sus habitaciones Y en sus lechos De enfermedad Pido Por las familias Por nuestros hogares Para que reciban La gracia Y la bendición Del Señor Pido también Por las personas Que se encomiendan A mis oraciones Por el niño José Pablo Por Natalia Lotero Por la salud De Doña Margarita Gómez Por todas las personas Que me piden oración También Señor Te pido Por todos aquellos Que escriben En este momento Y a lo largo De esa transmisión Sus intenciones En el canal De YouTube O en los comentarios De Facebook De la página De nuestra arquidiócesis Si nosotros Señor Podemos leerlo Estoy seguro Que tú desde el cielo No solo los lees Sino que también Puedes responder Favorablemente Por eso hermanos Tómense en un momento Antes de clamar al cielo Por la misericordia divina Para poner sus intenciones Delante del Señor Para tocar esta puerta Del sagrario Y decirle al Señor Que le necesitamos Que le pedimos Que actúe en nuestras vidas Que nos transforme Que cambie esas realidades De pecado en gracia Que donde abundó el pecado Pues que sobreabunde la gracia Que donde hubo necesidad La abundancia Señor Sea tu respuesta Música 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 Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por Su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por Su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Tú eres toda hermosa, oh madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios, sellada fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. María, María, María. ¿Qué mejor manera, Señor, de terminar esta oración que encomendándonos a nuestra madre? Que decirle que su palpitar de su corazón inmaculado no deje de hacerlo nunca por nosotros. Que su manto protector nunca nos descubra, que siempre nos proteja, que su ternura, que su calidez de madre siempre nos permitan sentir la cercanía de la reina de los cielos. Y que su poderosa intercesión nos ayude a encontrar de Dios, a encontrar en Él la solución a nuestros problemas, la providencia de nuestras necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como hijo y posesión vuestra. Amén. Oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hermanos recuerden siempre entonces que tenemos una intercesora poderosa en el cielo, bella como la luna, radiante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla. Que Nuestra Señora interceda por todos nosotros y que esta oración con la cual hemos clamado al cielo la misericordia divina, pues también nos ayude a tener de ella su poderosa intercesión. El Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pureza inmaculada, espejo del Señor, oh fuente de la gracia, unida al Redentor, belleza sin mansilla, encanto virginal. Tú eres la alegría, la gloria del mortal, sellada, fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Tú fuiste del Dios vivo, la gloria del mortal. Maria, María. Maria. Gracias por ver el video.